Música Hola gente que tal Estamos aca con un nuevo video recomendado Por unos amigos que me dijeron que jugaran Porque ya saben que soy muy cagón Y me recomendaron un juego de terror Asi que Bueno vamos alla y Espero que el video les guste Música Música La pizza esta Música 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 Ya empezamos mal Otra vez Nuevamente Porque tuve que grabar de nuevo este video Música 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 A ver, espacito, no, me pago el arlo también, estoy andado por apagarme las luces en la cara, hay una linterna, acá hay, linterna que tengo, oh, que iluminación, por Dios, hola chiquita, ¿cómo están? vengo a pasear, si, bueno, esta vez no tengo miedo, me ha asustado, si, solo, avanza, dice, jugaremos a la media de la ché, no son todavía, faltan 5 minutos, no, ya empezó, ya empezó, no, veamos que sale de todo esto, no, ya hay ruidos raros, y no me gustan, pero es que mi padre me viene espamiendo las luces en la cara, ay, que es eso, yo veo, que es, ay, 37321665632353 desapareuesta a la ché. La ché, que es2. Un dado a la ché, que es 3 horas, pero 2018 bancó bajo igual del arlo, No, no se aforra, no apagabas todas las luces Ay, te vi No, yo apagué la luz Oh, te veo, te estás moviendo ¿Me venís allá? Oh, te vi desaparecer allá Terrible gráfica Se desaparece una cosa Oh, sigue ahí Allá no entro ni en pedo ¿Por qué me apaga la luz? ¿Por qué me apaga la luz? Ay, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿No? ¿No? Ay, te vi, te vi, te vi, te vi. Pero ¿por qué se no la mire? Se ve que no la tengo que mirar. Ay, esa silla de mierda. Bueno, por el momento no da mucho miedo. Algún sustito nada más. No, me viene cerrando las puertas en la cara. Ay, te vi a parar la luz. Sí, hola. ¿Por qué me apagan las luces? Pendeja de mierda. Bueno. Ay, ¿qué pasó? Apagándolo, dice en la cara. Hola. Sí, suena puesta. Hola. Terriletrol, otra vez. ¿Dónde está? Ay, mierda está. ¿Qué? Soltame. ¿Dónde está? Ah, te veo tocarme el culo. Ay, no le gusta la luz. Permiso. ¿Qué te parió? Qué culiado. Me escribieron todas las caras. Hija de puta. Oh. Cagazo. Me pegué la puta madre. Bueno, gente. Hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y si les gustó, espero que se suscriban. Gracias y hasta luego. Gracias. Gracias.